¡Hola, marifanáticas y marifanáticas! Bienvenidos al blog con más suscriptores de todo el mundo. No es cierto, es un chiste, tiene ocho suscriptores. Como pueden ver, en esta ocasión no me encuentro en mi sala, ¿sí? Porque a mis papás y a mí nos embargaron la casa. Más sin encambio, me encuentro en un hotel. Así que el tema de este blog será... ¡Los hoteles! ¡Los hoteles! Ahora sí, que como quien dice, ¡a darle! ¡Comenzamos! El blog de Mauricio, el blog de Mauricio es el mejor. El blog de Mauricio es intencional. El blog de Mauricio, los otros no. ¡Ay, marifanáticas y marifanáticas! Pues, ¿qué les cuento? Una de las cosas que más me gusta de que un hotel sea mi nueva casa es que puedo hacer bromas a la recepción. Hola, RuneService. Quisiera pedir un tontuelo. ¿Qué es un tontuelo? ¡Usted! Otra de las cosas que me gustan mucho de los ateles, marifanáticas y marifanáticas, es que hay un tarjetón de no molestar. Así uno siempre cuida de su privacidad, ¿sí? Por ejemplo, marifanáticas y marifanáticas, ahorita les tocó usar el tarjetón a mis papás. Llevo media hora aquí afuera. Pero lo que más odio de ahora vivir en un hotel es que no puedo dormir porque todo el día escucho ronquidos de mi mamá, ¿sí? Mamá, ¿eres tú la que ronca? ¡Sí! Ok, es que pensé que era un león. ¡Eso es todo! Muchas gracias por acompañarme en esta edición especial del blog de Mauricio, ¿sí? Ojalá y el próximo blog de Mauricio sea desde mi casa y no desde este hotel donde toda la comida sabe a lo que Dark Horse 86 dice que tengo en la cabeza. ¿Y les tengo una sorpresa, marifanáticas y marifanáticas? ¡Sorpresa! No es cierto. Nada más les hice una broma. La sorpresa para todos ustedes es que mándenme las preguntas que tengan porque en el próximo blog la responderé en una edición de El blog de Mauricio responde las preguntas que le mandan. El blog de Mauricio es el mejor El blog de Mauricio ya se acabó El blog de Mauricio hasta la próxima M-m-m-m-m-m